el rol de esa gente que ha hecho ese análisis así, porque Luis Abinader, parece que lo están asesorando, gente extranjera, especialista porque él ha dado, incluso el periódico, déjenme decirle esto a propósito de lo que usted está diciendo los periódicos no son muy dados, y más no con opositores en su línea editorial, presten atención a esto en su línea editorial, los periódicos no son dados así abiertamente, a decir y a favorecer y a reconocer un político de manera así tan abierta, el periódico El Caribe hace par de días, en su editorial alabó la forma como se estaba comportando el PRM y Luis Abinader particularmente, y decía que ellos estaban dando los pasos para llegar al poder, los pasos correctos, o sea el hecho de que ese periódico en su línea editorial, que es lo más importante de todo periódico y de todo noticiario la línea editorial, el editorial del periódico ahí habla la voz normalmente del director del periódico y ellos decían eso, entonces, ¿qué resulta? que Leonel Fernández, Luis Abinader, en el discurso que pronunció hoy frente al Congreso, le entró a Danilo y le entró a Leonel y lo puso que los dos han sido violadores de la constitución porque Leonel quería modificar la constitución lo mismo que está haciendo Danilo Leonel en su momento quiso modificarla y la modificó también junto con Miguel Vargas el famoso pacto de las corbatas azules porque lo que pasa es que este pueblo es medio olvidadizo y las cosas se le olvidan hay que estarse las recordando Leonel Fernández modificó la constitución con el apoyo de Miguel Vargas Maldonado porque cuando la reforma de Hipólito Mejía del 2004 Hipólito en la reforma que hizo planteaba dos periodos y nunca más ya Leonel no iba a poder volver más al poder porque ya iba a tener dos periodos pero que hizo Leonel que buscó a este tonto de Miguel Vargas que no es político que es un vulgar comerciante reformó la constitución entonces habilitó y eso perjudicó a Miguel Vargas a Hipólito Mejía que no podía volver y a Miguel Vargas y a Leonel Fernández cuando Miguel Vargas que hay que decirlo en su momento Miguel Vargas tuvo un gran liderato y si Hipólito no se le atraviesa por una torpeza de él por el camino sabrá Dios si Miguel pudo haber sido presidente en ese momento y pero por torpeza entonces Leonel modificó la constitución o sea Leonel no tiene moral para hablar de eso porque la modificó y quiso reelegirse con la famosa dos millones de firmas que le recabó Feli Bautista porque eso hay que decirlo entonces si no creo que Danilo apoye a Leonel ya las heridas están tan profundas yo si le voy a decir que yo creo yo creo lo que pudiera suceder después de esta llamada le voy a decir buena tarde buena tarde Omar si buena respondiendo a la pregunta caballero que llamó hace unos minutos pero ustedes se parecen en la voz usted y el caballero que llamó por eso cae la misma voce sabe que es muy probable que el próximo presidente sea Hipólito Magía porque Daniel Omedina puede apoyar la oposición para que Leonel Fernández no sea presidente eso en un sentido en una primera fase puede ser cierto que Danilo pueda pero que Hipólito nos gusta Hipólito está en el suelo y más con la actitud última de Hipólito Hipólito se ha desplomado Hipólito no tiene como como alzarse con un triunfo eso 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 es muy difícil eso pudiera ser lo que usted dice Danilo apoyará a Hipólito pero es que Hipólito nos gusta Hipólito está en el suelo Abinadé en ese aspecto le lleva le lleva la milla hay que decirlo con toda sinceridad pero déjame terminar tu anuncio para yo entonces decir lo que yo creo que puede suceder ahí bueno señores también este programa llega como una fina cortesía de Constructoras y Solis que les informa que usted puede los adquirientes de Residencial Marto I financiar en cualquiera de los bancos comerciales puede financiar la adquisición de esos apartamentos para más informaciones pase por la Constructora y Solis que está en la 27 esquina arriba edificio edificio tuana teléfono 809 588 22 25 agencia de viajes feliz agencia de viajes feliz brindándole varios servicios importantes entre otros boletos aéreos reservaciones de hoteles nacionales e internacionales excursiones cruceros ferrocitas consulares formularios en la 27 de febrero número 48 frente a frente al parque duarte esta agencia de viajes feliz también este programa llega como una fina cortesía del diputado Olmedo Cava Romano del partido revolucionario moderno centro médico siglo XXI el hogar de su salud emergencias resonancias magnéticas imágenes laboratorios y otros tantos servicios todas las especialidades están en centro médico siglo XXI duarte 25 esquina la cruz miren yo creo porque la situación es bien difícil y uno predecir así lo que puede suceder yo creo porque las heridas entre Leonel y Danilo y esos dos grupos son demasiado fuertes y profundas yo creo y Danilo quedaría en una situación difícil como quiera Danilo va a quedar como quiera cualquiera que sea el presidente porque hasta Hipólito Mejía que venga ni que con una situación de querer proteger a Danilo este pueblo este pueblo señores este pueblo está revolteándose y este pueblo está cambiando aquí no es verdad que puede haber impunidad aquí las cosas van a cambiar aquí va a haber un antes y un después aquí ha habido impunidad y hasta ahora el pueblo ha estado tranquilo con todo ese proceso de impunidad pero eso no va a ser para siempre eso está cambiando entonces ¿qué resulta? Danilo y un grupo de Danilo cualquiera que sea el presidente van a ser sentados en el banquillo de los acusados no le quepa duda nadie eso no le quepa sea cual que sea el presidente ahora ellos le podrían temer más a Leonel Fernández porque la inquina y lo que ese grupo le ha hecho a Leonel que le trajo a Quirino y que le ha hecho muchísima diablura y dicen que no es peor como es el refrán peor peor estilla que del propio palo o sea cuando son del mismo partido bueno ustedes vieron como se pelearon a Torres Kahn e Hipólito Mejía que terminó Hipólito y el PRD expulsando a Torres Kahn que se oponía a la reelección de Hipólito Balaguer y Augusto Lora unos presidentes de la república otros vicepresidentes terminaron enemigos y Lora yéndose del partido reformista y Balaguer después con Fernando Álvarez Bogal y Marluta con Peña Gómez y con Jorge Blanco fueron luchas terribles y eso ahora está peor lo que ha pasado con el PLD es peor que lo que pasó con los otros partidos porque el PLD Danilo Medina le metió policía y militares al congreso para atropellar a sus propios diputados los leonelistas que estaban ahí lo atropellaron ustedes lo vieron que yo creo que puede suceder y es aventurado asegurar yo creo que el grupo leonel el grupo de Danilo que controla el PLD para debilitar a leonel pudieran expulsarlo pudieran expulsar a leonel y sus seguidores y que el danilismo escoja un candidato que haga un papel y yo y haga un papel ahí pero yo estoy casi mire ese grupo porque ellos están divididos lo único que falta es que cada quien coja a su lado uno se va a quedar con el PLD pero están divididos y esa gente no es verdad que van a ser que nadie se que nadie se engañe no es verdad que esa gente van a ser igual que antes eso no es verdad eso no es verdad entonces predecir lo que puede suceder bueno la historia ha dicho sucedió con José Blanco y Balaguer que en un sentido José Blanco prefirió que Balaguer volviera y no Maluta aunque le fue peor porque Balaguer lo metió preso y le volvió una porquería pero él temía que Maluta hiciera eso con él pero lo hizo Balaguer entonces es una situación difícil pero lo que sigue la reelección está derrotada hoy hasta Eduardo Jorge Prax dirigente del PRD de Miguel que usted sabe que Miguel llamó de que apoyaba la reelección y la modificación y Miguel Vargas incluso dijo que al único candidato que el PRD que tiene como negocio apoyaría a Danilo Medina y Eduardo Jorge Prax que se ha beneficiado del gobierno con contrato millonario se le ha ido bien en este gobierno muchos millones ha ganado Eduardo Prax hoy en un artículo dice que por la crispación que hay la forma tan ¿cómo se dice? tan enérgica que son las contradicciones y el rechazo que hay dice él lo admite en el artículo el rechazo que hay a una reforma constitucional él dice que todo el momento